Un espacio para potenciar el conocimiento y agilizar las acciones a favor del proceso de informatización de la sociedad, devino el primer taller de informatización para el desarrollo de la provincia, efectuado en la capital granmense, auspiciado por la Asociación de Informáticos, con una feria y la presencia de 30 organismos. Tiene como objetivo promover el desarrollo de la informatización en la provincia, a partir de la exposición de los servicios que se han desarrollado y del impacto que han tenido estos en el desarrollo territorial. La provincia ha sentado las bases para avanzar con la voluntad gubernamental, el Ministerio de las Comunicaciones y otras entidades. La provincia ha logrado crear la infraestructura necesaria para avanzar en el desarrollo de gobierno electrónico y propiamente en el bienestar de los ciudadanos granmenses. Hoy ya tenemos en infraestructura avanzado el Plan Turquino, que es un logro, por ejemplo, en La Estrella, en el centro de la montaña en Bueyarriba, en Mazó, en el Pico Turquino. Continuar avanzando para lograr una sociedad con desarrollo económico en los servicios y la política, utilizando los medios contemporáneos como las TIT, es un desafío. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.